Santiago, partido de Bravo, se volvió a sumar en local. Sí, partido que sabíamos que iba a ser Bravo, porque venía de un rival de mucha jerarquía, que es un rival difícil en la categoría, que conoce mucho la división. Pero bueno, nosotros también sabemos que somos duros de local, lo planteamos de la manera que se jugó, jugar rápido y por fuera, gente rápida, por eso Gustav Gosa entró. Y bueno, por suerte creo que pudimos hacer lo que nosotros planificamos en la semana. Sí, sobre todo en el medio campo vimos cambios, Gómez con el perfil cambiado, Hortigosa vamos a decir, pero bueno, ¿ahí donde más dificultades estás encontrando en buscar el equipo? No, 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 este partido fue así, sabíamos que Bryan Gómez tira a diagonales y le quedaba la pierna cambiada, del otro lado sí tiraba las diagonales y iba a quedar la pierna a perfil de él hacia adentro del arco, Hortigosa con su velocidad sabíamos que íbamos a rotar por fuera, y bueno, pudo hacer eso, rompió, lo hicieron en penal, adentro tratábamos de buscar más a Díctor y que pueda ser el lanzador hacia afuera, pero bueno, lo importante es que se ganó de local, seguimos trabajando, sabemos que, digo siempre, cuando hubo ganas, tenés una tranquilidad diferente a la hora de trabajar. Ahora era una racha de partidos difíciles, digamos, chocados, San Martín, Guzmán, Temperley, este, bueno, hay que afundar Copa Argentina por ahí después en el medio, eh, ¿tienes bravo en la zona? Sí, sí, a ver, todos, son sus adivines, no quiero ser todos bravos, todos los equipos que vos nombrás son todos los equipos que pasaron por primera, entonces nosotros tenemos que trabajar con la humildad y con la seriedad que venimos haciendo, sabemos que utilizamos el jugador de un minuto, que Vigosa no tenía jugando, el T2 Santo no venía, bueno, no había estado asustado nunca, y habíamos visto que en la semana estaban entrenando muy bien, que se veía que tenía gana y jugaron, entonces nosotros apostamos al jugador que esté bien en el momento, apostamos a esa, a que el jugador siempre tenga la cabeza con ganas de estar y tratamos de darle las herramientas para que no caigan, a la hora de estar citado, porque demostramos que no puede estar citado ocho fechas y el otro, a la novena, puede ser titulado. No, sí, se ve el recambio y se ve que todo está motivazo y de hecho el medio de los Santos fue oficioso. Sí, sí, la verdad que sí, contento, pero bueno, ahora sabemos que teníamos a Tato Juárez, así de tener una molestia, y ahora volvimos a tenerlo, así que estos partidos seguidos también hacen un detasto en el jugador, así que tenemos que estar atentos para que todos puedan tener esos minutos cuando... Aparte de un triunfo histórico con un rival que no se le había ganado nunca, y justamente goles de los dos históricos. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, Javi... No, claro que sí, pero sí.